Vamos a realizar un caso de prueba con el que vamos a probar la seguridad y vulnerabilidad del login a un sitio web. En este caso el login de la intranet de Sipsa. Hemos creado un diagrama, aquí lo tenemos y como siempre pues lo hemos guardado en el dominio de Sipsa, en el proyecto marketing, en la carpeta de Monse y el nombre del diagrama que le hemos puesto. El objetivo de este caso de prueba es hacer el login con un usuario que no existe. Posteriormente se hará el login con otro usuario que existe pero que introducimos mal la contraseña y por último haremos el login con uno que se registra correctamente con usuario y contraseña válidos. En este caso de prueba hemos utilizado dos adaptadores, el adaptador de usuario que no necesita parámetros de inicialización y el adaptador GUI HTML que nos conecta con aplicaciones web. Los parámetros de inicialización del adaptador GUI pues le hemos indicado la URL de la página web de Sipsa y el buscador que es Chrome. En cuanto a las funciones predefinidas de cada adaptador, con el adaptador de usuario le hemos marcado o definido varias set variables como veis aquí y vamos a explicar algunas de ellas. En esta primera, esta set variable pues le hemos puesto el parámetro de entrada es la variable string length. Con ella lo que hacemos es darle el valor 10 con lo cual la longitud de la cadena estará formada por 10 caracteres. La siguiente, la set variable se llamará usuario no existente y aquí el valor que le damos es el valor de la variable random string más la terminación arroba Sipsa.net. La siguiente, la función predefinida es set variable, aquí la variable string length números y le daremos el valor 9. Lo que le estamos indicando es que la longitud de la cadena estará formada por 9 caracteres, en este caso los caracteres serán numéricos. Vamos a seguir aquí en el sexto mensaje creamos la variable contraseña no ok y le damos el valor de la cadena que se ha generado por azar que es la variable random street. En el mensaje 7 ya el parámetro de entrada es la variable usuario existente y aquí ya le damos un valor que se hará en este caso el email de un usuario que es correcto, en la siguiente set variable, la contraseña, le hemos dicho que la contraseña no ok y el valor será la variable random street que se genere y posteriormente ya le hemos dado el valor de un usuario existente y una contraseña existente. En cuanto a las funciones predefinidas del adaptador GUI HTML, antes de nada también deciros aquí también tenemos dos funciones predefinidas que se llaman escut javascript y esta misma también escut javascript. Este código primero de javascript lo que ha hecho es que nos permite crear una cadena de caracteres aleatorios siendo el primer carácter una mayúscula. Cada vez que ejecutemos este caso se generará un usuario diferente y comprobaremos pues que este usuario no existe y por tanto no podemos acceder a la página de SIPSA y con el siguiente comando de javascript hemos hecho lo mismo pero aquí los caracteres que se añaden adidos son caracteres numéricos. De igual forma pues cada vez que se ejecute este caso se generará una contraseña distinta formada por letras y números y como veremos pues tampoco podemos comprobar también comprobaremos que la contraseña no es correcta y que por lo tanto no podemos acceder a la página web. Vamos a ver el código. Aquí lo tenemos este es el primero y el segundo aquí le hemos añadido los números ahora sí en cuanto a los adaptados a las funciones predefinidas del adaptador y html pues tenemos la primera función es click que hace click en el sobre el elemento html encontrado luego también tenemos way for que espera un tiempo determinado en segundos tenemos también clear and type que aquí lo que hace es que borra el valor del elemento y escribe el nuevo valor y tenemos por último una función que es time take screenshot que lo que hace esta función pues realiza una captura de pantalla esta función nos requiere parámetros de entrada y las capturas de la pantalla estarán guardadas estarán guardadas en la carpeta de evidencias una vez que hemos terminado de diseñar nuestro caso de prueba salvamos el diagrama lanzaríamos validación abrimos nuestro cliente de TAS y ejecutamos este caso empezará a realizarse la ejecución aquí la tenemos vamos a abrirlo entramos en la página web de Sipsa accedemos con un primer usuario que se ha generado aleatoriamente una contraseña no son correctos un segundo usuario que existe una contraseña incorrecta y un tercer usuario que existe y una contraseña que sí existe y nos permite acceder a la siguiente página que sería esta hacemos una captura de pantalla y vamos a ver si se ha terminado el caso de prueba de ejecutar como veis se ha ejecutado correctamente porque está marcado en verde ahora accederemos a abriremos esta carpeta la tengo aquí abierta ya y tenemos el caso de prueba que lo hemos ejecutado ahora mismo que son las 4 y 20 aquí está aquí lo tenemos vamos a ver las pantallas que se han generado esta primera con este usuario que sea con el comando de javascript nos ha permitido crear una cadena de caracteres le dijimos el número que queríamos de letras y de números y tenemos también un email pero como son incorrectos no nos da acceso luego un segundo intento con un usuario correcto pero la contraseña es incorrecta y tampoco nos ha dejado acceder un tercer usuario que sí es correcto y una contraseña que sí es correcta hemos podido acceder y nos ha dado paso a esta segunda página que vemos si abrimos esta carpeta la tengo aquí abierta veremos todos los pasos realizados aquí vemos con el javascript le hemos dicho lo primero que hemos dicho es que la longitud que queremos que tenga esta cadena que se va a generar aleatoriamente y que cada vez que se ejecute un caso se generará un usuario diferente y también le hemos dado la indicación de que longitud queremos con los números con los números serán 9 como vemos pues el usuario no es correcto la contraseña no es correcta no podemos acceder luego tenemos el usuario correcto y la contraseña que no y tampoco podremos acceder y luego ya en el tercer intento con el usuario y con la contraseña correcta podremos acceder y como vemos pues hemos terminado este caso de prueba una forma acertada hasta aquí este ejemplo de hoy y espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo